Vas a acordarte de mí. Échame a mí la culpa. Eres tú una mujer. Él me emitió. No sé por qué te quiero. Contamíname. ¿Y? Síguele. Este... ¿Él? El... ¿El hombre? El hombre perfecto. El hombre perfecto. ¿Quién? ¿Quién? ¿Como tú? ¿Quién? Vivo por ella. ¿Dónde va nuestro amor? Somos novios amándote, soñándote en la cárcel de tu piel. Si me vas a abandonar, perdí mi oportunidad. Amor, no me ignores. El amor de mi vida. Dale algo de mí. Si quieres ser mi amante. ¿Dónde esté ese amor? ¿Qué por qué te quiero? Déjame intentarlo. Déjame intentarlo. Sí. Dale. Déjame intentar lo que sigue. A ver.